Muchas gracias Jesús por tenerte en mi vida Mucha gente me anda criticando y hasta dicen que no valgo nada Mucha gente me anda criticando y hasta dicen que no valgo nada Porque a Cristo le vivo cantando y no me ven dinero ni fama Porque a Cristo le vivo cantando y no me ven dinero ni fama Yo no tengo plata, yo no tengo fama, pero tengo a Cristo que vive en mi alma Yo no tengo plata, yo no tengo fama, pero tengo a Cristo que vive en mi alma Yo no tengo plata, no tengo fama, pero tengo a Cristo que vive en mi alma Pero tengo a Cristo que vive en mi alma Y tengo un herencia en el cielo que nunca se acaba La tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo ¡Santo! Hay cantantes que son muy famosos y que tienen dinero a montón Hay cantantes que son muy famosos y que tienen dinero a montón Pero nunca reciben, pero nunca reciben el gozo Pero nunca reciben el gozo de que yo se esté en mi corazón Pero nunca reciben el gozo de que yo se esté en mi corazón Yo mi herencia la tengo en el cielo, por eso la gente no la ve Pero un día en la boda del cordero, con mi Cristo yo me gozaré Pero un día en la boda del cordero, con mi Cristo yo me gozaré No tengo plata, no tengo fama, pero tengo a Cristo que vive en mi alma La plata es de Cristo, de Cristo es la plata La plata es de Cristo, de Cristo es la plata Y cuando la necesito, el bien y me la manda Yo también vendo y compro, porque mi Cristo me da Y un día en la boca de un pecho Se la dio a Pedro